De Cuba El más chiflado golpe del bongo Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguancón Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor ¡Pregúntamelo!